Se dio la clausura de un proceso formativo que se viene desarrollando desde la Agencia de Reincorporación y Normalización en Articulación con la Universidad a Distancia, UNAD. La intención entonces es culminar el proceso formativo de algunas personas en proceso de reincorporación y reintegración y venimos el día de hoy precisamente con sus familias a darle clausura a este proceso. Experiencia de satisfacción para programas que traen tras de sí la inclusión. Un claro ejemplo es el caso de Pedro Luis, uno de los graduados que quiso expresar su sentir en el idioma que representa su cultura. Estoy muy contento, ¿cierto? Y antes de hacer este bachiller es muy difícil, pero gracias a Dios por mi sacrificio estoy avanzando. Un bachillerato me logré por mi sacrificio, no tiene mi papá. Sí hay papá, pero no me apoya mi papá a nada, ¿cierto? Y desde pequeño, chiquito, ganó en bregar un bachiller, pero no pudo avanzar. Y me quedó mucho tiempo de... me ganó el sexto, de 2000, época era que 2013. Me paré ahí, entonces por momento, gracias a Dios por los apoyos, a todos por momento estoy logrando mi bachiller. Ahí los dejo por estar ahorita para que no quiera atrás, que un bachiller también, una persona también, entonces que lucha adelante y no quiera parar así donde quiera, acá en un bachiller mejor que avanzar. Se busca seguir llevando esta formación a las comunidades y a los territorios más apartados para que de esta manera la educación sea un acceso realmente para todos sin excepción alguna.